Contigo, conducir a Marte no será castigo Nadar en tu falda, remontar un río El que desemboque en mi colchón, confío Que será tu hogar y tu sonrisa el mío Tapearemos puertas, orará el gentío Pa' comer con besos batarás Contigo, corro más contigo Corro bien contigo, no sé si correr contigo Y sé que a tiempo me has venido a socorrer Que estoy mejor conmigo y todo eso lo sé contigo Y sé que con el roce de tu piel no me hace falta abrigo Para vencer al frío Contigo, contigo, contigo